porque de hecho también más de 40 vendedoras de flores están ubicadas en las afueras del cementerio general de la zona 3 capitalina. Los más vendidos son los ramos de 5 quetzales, pese a que se ha indicado que no se van a aperturar, bueno, gran parte de los cementerios en todo el país, sí se han habilitado espacios muy necesarios con días de anticipación para que las personas puedan llegar a visitar las tumbas de sus seres queridos. Vamos a enlazarnos con la periodista Rosmery Ávila, que nos tiene el reporte. Así es y efectivamente se acerca el 1 y 2 de noviembre y es por eso que un aproximado de 40 vendedoras de flores ya se ubican en las afueras del cementerio general en la zona 3 capitalina porque hay muchas personas que buscan adornar las tumbas de sus seres queridos en este campo santo y es por eso que hoy estamos acá para conocer acerca de lo que se está ofreciendo actualmente. Estamos teniendo de diferentes precios las flores, tenemos desde 5 hasta 25 quetzales, el más caro, la docena de rosas, le cuesta 30 quetzales la docena, tenemos coronas pequeñas y grandes también, aquí ya estamos listos ya para atender a todo el público que venga a adornar a sus seres queridos, ya que hay que entrar antes porque va a estar cerrado el cementerio desde el domingo 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. Bueno, estos que son los últimos días que las personas pueden venir, ¿cómo ha estado la venta? Pues ha estado regular y también doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque aunque sea poco, pero ahí Dios nos da un poco a todos los que estamos vendiendo y pues que venden en otro lugar también. ¿Cuál es la flor que más se vende actualmente? Los ramitos de acinco son los que más caminan y lo que es las rosas son los que más buscan a la gente. ¿Los ramitos de acinco qué tipo de flores incluyen? Sí, incluyen terciopelo con una rosa, o sea, una gladiola con rosas, con aves del paraíso, así, hay surtidos de diferentes colores. Estamos viendo algunas coronas por acá que también son tradicionales, ¿estas qué precio tienen? Varían de precio, tenemos de 35 hasta 150 las más grandes. Todo depende del tamaño y del tipo de flor, ¿con qué especies que se realizan estas? ¿Con qué especie de flor? Las coronas se hacen con aro de paja, se hacen con terciopelo y medio y crisantemos, y varían los colores también, usan rosas, hierberas. ¿En qué horario están ustedes acá? De 6 de la mañana a 8 y media de la noche. Una invitación a las personas que vienen al cementerio para que se acerquen y adquieran sus flores. Pues hago una invitación a todo el público en general, pues que vengan a adornar a sus seres queridos, ya que es una tradición, ¿verdad?, de todos los años. Y nosotros pues estamos ubicados aquí también los 365 días del año, pues también que se acuerden, ¿verdad?, y de sus seres queridos y que vengan a adornar aquí el cementerio, ya que es muy bonito. Y no hay que olvidar esas costumbres, ¿verdad?, de nuestros ancestros también. Muchas gracias, señora, mucho gusto. Pues es una de las personas que se encuentra ubicada acá en su venta de flores y coronas, para que usted pues se acerque y también conozca acerca del tipo de flores que se están vendiendo en este lugar. Hay que tomar en cuenta que pues se tienen distinto tipo de precios, se acerca el 1 y 2 de noviembre, sin embargo, usted tiene que tomar en cuenta que a partir de este domingo el cementerio general estará cerrada, como otros camposantos, esto para evitar las aglomeraciones ante la pandemia actual que estamos viviendo, y es por eso que ya muchos guatemaltecos se están acercando a los distintos cementerios del territorio nacional. Así que es parte del reporte que tengo con imágenes de William Álvarez, Rosemary Ávila y Regreso Estudios. Rosemary, gracias por la información.